Hoy es el día de la no violencia contra las mujeres, lo que se ha denominado frecuentemente en gran parte del país como la violencia de género. En Buenaventura se llevó a cabo una actividad consistente en un evento deportivo, un campeonato de fútbol, a través del cual se involucraron a mujeres y hombres en un solo espacio de convivencia pacífica. Con un partido de microfútbol de diferentes personalidades en el ámbito deportivo, Buenaventura conmemoró el Día Integral contra la Violencia de Género, el cual busca contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género que afecta a las mujeres. Es el día de la conmemoración de la no violencia contra la mujer a nivel internacional y por supuesto en Buenaventura, lo estamos conmemorando a través de una actividad deportiva, que es un partido de fútbol sala mixto, en el cual participan mujeres y hombres. Pese a que cada día en Buenaventura las mujeres dan a conocer el eslogan, ni una más, estas continúan siendo víctimas de la violencia. En lo corrido del año, va 14 mujeres entre asesinadas y desaparecidas. Tanto jugadores como exjugadores colombianos, quienes a través del deporte aportaron su grano de arena, señalaron que la violencia contra las mujeres deben terminar, pues todas merecen respeto, amor y sobre todo buen trato. Saltar este día, darnos cuenta de que las mujeres también podemos hacer grandes cosas por nuestro país, por nuestro municipio, y nada, que como dice la frase, ni una más a la violencia intrafamiliar, a los golpes. El mismo derecho que tiene uno como hombre, yo creo que también las tienen las mujeres, yo creo que uno como hombre tiene que tratar uno de dejar ese machismo y tratar de darle su espacio a la mujer. Creo que hoy en día nosotros tenemos que reconocer que nosotros los hombres somos muy machistas, y eso hace que de pronto nos confiamos respectivamente en ellas. La violencia contra las mujeres es una extrema gravedad que constituye una violación a los derechos humanos y una desdicha para unos y otros.